Me pillaron siendo infiel Ay, 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 me pillaron siendo infiel para entonces la niña para darles el trove, trove, compañero Una marrana hacía escriptos y no tenía facturero cobraban de poner marranos trove, trove, compañero Me pillaron siendo infiel creo que metí la pata lo peor que resultó la novia de garrapata Si hablamos de intimidades te voy a contar, Carriel que ayer con tu mujer me pillaron siendo infiel Yo decía es un amigo así me iba a escudar más mujer que se respeta te revisa el celular Yo dije una mentirita iba a un concierto de rap y resulta me pillaron al negro del whatsapp Me pillaron siendo infiel eso ahora se compara pero qué diablos señores fue con Sofía Vergara Y mi novia me pilló y el mismo me dio una pena con la moza parranteando y comprando en palavera Me pillaron siendo infiel me dieron la cantaleta fue por culpa de la cuenta que me llevó en la tarjeta Fue por culpa del licor que yo perdí a mi mujer por morirme detrás y un ratito de placer Me pillaron siendo infiel y eso me causó perjuicio porque la mujer que amo ahí me cortó fue el servicio Yo creí que ser infiel era un tema muy sencillo y resulté con labial por todos los calzoncillos Te digo que me pillaron que pillaron a Carriel también dejó me llevé un jaboncito en motel Así también me pillaron decirse lo necesito porque yo llegué a la casa oliendo a jabón chiquito Me pilló por un chupao y ese sí fue el fracaso pero le dije mi amor me agarré con un payaso Un consejo a los señores Si se entran a bañar Recuerden de no dejar sin clave el celular Muchas gracias Venía la buena, Eva de María Muchas gracias a la gente de Eurodólar por su apoyo